Oferta mes de septiembre de Prolimpio, desengrasante universal, quita las grasas difíciles con menos esfuerzo, medio litro con gatillo, precio 145, ahora 109, conoce nuestros productos, en 25 de mayo, casi Catalina, teléfono 4632, 3232. El tiro libre de Ales de Fretas pasó entre varios, tenemos el gol, viene el gol, Sosa, gol, gol, gol. Sosa, Facundo Sosa, tremendo remate en diagonal, cruzado el derechazo junto al vertical derecho, una pelota muy sorpresiva de Tacuarembó, en cambio de frente, de izquierda a derecha, Facundo Sosa concretando, cuando predominaba y había mejorado mucho Rampla Juniors, Tacuarembó, los goles perdidos en el primer tiempo, en un ataque que fue bueno del rojiblanco, y Facundo Sosa, que vuelve a ser protagonista para convertir el número 17, atentos en curtina, Facundo Sosa concretó con un remate, a los 25 minutos, con 40 segundos del segundo tiempo, aquí en el parque Nelson, en la cancha Arispe, pasó a ganar Tacuarembó, por 1 a 0. Cuando había cambiado el partido en el segundo tiempo, cuando Rampla era más en el terreno de juego, cuando el viento soplaba a favor del local, apareció esta jugada notable de Ales de Freitas, cruzando una pelota larga, donde aparece por el sector de la derecha, con un derechazo impresionante, neto, seco, inatajable, el cortinente, Facundo Sosa, levantó las redes del arco del olímpico, y gana Tacuarembó, en la bahía. Transmite Zorrilla, 84 años de radio.